Este es un conmovedor reencuentro de los padres de Cristo cerca de su niño de 4 años después de un mes y 5 días en los estudios secuestrados por el pastor evangélico Ángel Andeo Delgado de 39 años El sujeto fue intervenido por la policía en el distrito del Perenea a bordo de una camioneta station wagon gracias a la llamada de la tía del menor a quien informaron sobre el movimiento del secuestrador ¿A qué lugar le fue el menor? A la ciudad de Dios ¿Ahí lo fue el menor? Sí, ahí lo fue el menor ¿A lo que es alimentación, cómo le se mantiene el menor? Sí, lo fue el menor Llegaba todo el cuerpo No, 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 no Hemos tratado de ubicarlo en lo que es la policía, lo que es el Michaná pero el señor ya lo había sacado, tenemos un estimito que ha estado por palcazo, moviéndose por Villarrisa entonces lo cual ha dificultado un poco poder ubicarlo pero como le digo, con la labor fácil que ha tenido la policía podemos poder ubicarlo En medio de su inocencia, el pequeño Cristo le van a hacerle ver con el médico lejista, a ver si le ha hecho algo, alguna cosa al bebé pero en el momento que le hemos encontrado el bebé era mudo, no decía nada Ángel Andeo raptó al niño porque estaba enamorado de su madre La semana pasada en Abre los Ojos, José Cristina Loaiza y Rubén Baltasar, los padres de Christopher hicieron el dramático llamado a través de nuestras cámaras Afortunadamente la historia tuvo un final feliz y el pastor Ángel Andeo Delgado ya está recluido en el penal de la Merced y los padres de Christopher solo desean que sea castigado con todo el peso de la ley Gracias por ver el video